Música Presentamos la segunda feria de la tarde y como tenemos el primer término a Facundo Chabandilla Música 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 Llegase adelante, llegase adelante Vamos, vamos, vamos con ese cabecero Usted primero Eso, y arriba Sigue trabajando Vengase, vengase, vengase Vamos, que explosivo Eso, y abajo Eso, y abajo Llegalo hablando Llegalo hablando, hijo Vamos, vamos, vamos Vamos Llegalo, y abajo Llegalo arriba, arriba Llegalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos y vamos! 1...2...3...4...5...6...7...8...9... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!